¡Hola! ¡Buen día! Bienvenidos a este especial de Semana Santa, titulado José de Egipto. ¡No olvides activar la campanita de este canal que se llama Aprenda con Juguetes! ¡Jacob! ¡Mira Benjamín! Cada día está más grande y hermoso. ¡Sí! Está bien bonito mi bebé. ¿Verdad José? ¿Cómo ves a tu hermanito? ¡Muy lindo papá! Es un bebé hermoso. Me encanta mi familia. ¡Sí! A mí también. Por eso los amo tanto. ¡Ay! Como siempre mi papá con sus dos hijitos hermosos, José y Benjamín. Todos los demás somos menos importantes. ¡Ay sí! ¡Cómo me choca! Simeón, ¿ya está el agua? Ya, Neptalí, Ben. Estoy esperando con la cubeta. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! De esta manera transcurrieron varios años, sin antes olvidar que Jacob tuvo doce hijos. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neptalí, Gad, Acer, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. En su juventud, José tuvo dos sueños relacionados con él y su familia y decidió contarlos. Oigan, hermanos, quiero contarles un sueño que tuve. ¿Qué? ¿De qué, José? ¿Qué pasó? Ah, pues yo soñé que estábamos en el campo, atando gavillas, y de repente mi gavilla se levantó muy recta, mientras que las gavillas de ustedes se inclinaban frente a la mía. Ahora sí sueño, José. No inventes. Ay, sí, muy acá, ¿no? Bueno, yo soñé eso. Solo quería contarles. ¿Qué significa? Yo creo que significa que un día se van a inclinar ante mí. ¡Ah! No, no, no. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y once estrellas, que representaban a sus padres y a sus hermanos, inclinándose ante él. Como es de esperarse, ninguno de los dos sueños le sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus corazones, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre esos sueños. La realidad es que ambos sueños venían de Dios, y hablaban de algo que llegó a cumplirse con el pasar de los años. Luego de soportar muchos pesares e injusticias, José llegó a ser alguien muy importante, y toda su familia tuvo que inclinarse ante él. Un día, el buen Jacob, le regaló una túnica a José. Hijo, ¿te gustó la túnica? Sí, papá, es muy bella. Tiene muchos colores. Me gustó mucho, papá. En verdad lo agradezco y lo valoro. Qué bueno, mi hijo. Oye, ve a ver a tus hermanos cómo van con el rebaño. Ya se tardaron mucho. Ah, sí, papá, claro. Enseguida vuelvo. ¿Ya viste la túnica que trae José? Sí, sí, ya la vi. Ay, seguramente se la regaló papá. Sí, como siempre. Ay, no, qué horror, en serio, qué horror. Hermanos, dice papá que ya se tardaron mucho. ¿Gustan que los ayude en algo? No, 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 ya. Vamos a terminar. No, no, vete, vete. Ahorita te alcanzamos. No hay problema. Ajá, sí, sí, no hay problema. Sí, José, tú vete. Bueno, cualquier cosa, aquí estoy. Sí, 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 adiós. Yo digo que es tiempo de deshacernos de José. Sí, hay que liquidarlo. Matarlo de una vez por todas. Sí, la verdad. Es mucho, mucho el cariño que le tiene papá y eso no está bien. Hay que matarlo. Y le decimos a la familia que lo mató un animal salvaje. Sí, vamos a decirlo. No, no, no. ¿Qué pasó, Rubén? Yo digo que es suficiente que lo lancemos a una de las cisternas. Lo dejamos ahí un rato y pues luego la venimos a rescatar. Ese era un buen escarmiento. Pero una vez muerto José, a ver en dónde quedan sus sueños. De José el soñador. Pero el plan tomó un giro inesperado cuando los otros hermanos vieron una caravana de mercaderes medianitas que se dirigía a Egipto. Judá, uno de los hermanos, sugirió no matar a José, sino venderlo y así lo hicieron. Así fue como José se encontró vendido como esclavo y rumbo a Egipto. Qué bueno que logramos quitarle la túnica a José porque así la llenaremos de sangre de cordero y fingiremos que murió devorado por un animal salvaje. Sí, eso le diremos a papá. ¿Pero qué hicieron? Rubén, se presentó una oportunidad de oro. Vendimos a José. Finalmente nos deshicimos de él. ¿Qué? No, eso no estuvo bien. Papá va a morir de tristeza. Yo no les dije que estaba de acuerdo con esto. Lo siento mucho, Rubén, pero ya está hecho. ¿Ya no están en Egipto? Mal hecho. Llámate al cordero. Podremos usar su sangre y ensuciar la capa. Sí, vamos a darnos prisa. Papá, lamentamos informarte que José ha muerto. Lamentablemente lo devoró un animal salvaje. Aquí está su túnica. La pudimos recuperar para poderlo recordar así siempre. ¿Qué? Pero qué mala noticia. ¿Por qué pasó eso? No, mi hijo, no. No, no, no. ¿Por qué pasan estas cosas tan dolorosas? Por su parte, los madianitas, al llegar a Egipto, vendieron a José por segunda vez. Allí lo compró un funcionario del faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía le salía bien, algo que no pasó desapercibido. Por esta razón, Potifar decidió nombrar a José mayordomo de su casa y administrador de sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio, Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. La casa prosperaba y todos estaban contentos, pero un día... José, tal vez no te lo he dicho, pero eres un hombre muy apuesto. Me gustaría salir un día contigo. Ojalá que aceptes mi invitación. ¿Qué dices? No, no, no. Yo creo que no es buena idea aceptar ese tipo de invitaciones. La verdad, yo respeto mucho a su esposo y no me gustaría haberme involucrado en problemas. ¿Problemas? No, para nada. Esto solo quedará entre nosotros. Así que no debes preocuparte. Eh, no, no, no. Disculpe. De hecho, creo que ya es tarde. Voy a pasar a descansar. Por desgracia, la mujer de Potifar se antojó con seducir a José y ahí comenzaron todos los problemas. José no se dio al acoso y ella lo resentía. Un día, cuando los trabajadores no estaban en la casa, la mujer aprovechó para acercarse a José y así le quitó la ropa a José. Por su parte, José asustado decidió huir de la casa porque temía a Dios y no quería meterse en problemas con el señor Potifar. Y así fue huyendo José. ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué pasó, mi señora? José intentó aprovecharse de mí. Tuve que defenderme y apenas ni pude arrancarle esto. Me siento tan mal. Qué vergüenza de veras confiar en alguien y que haga esto. Oh, señora, lo lamento mucho. ¿Está lastimada? ¿Necesita algo? No, no, no. Estoy muy asustada. Quiero que llegue mi esposo ya. ¿Será que le puedo traer un vaso con agua o algo? Sí, por favor. Cuando el marido llegó, ella le contó la misma historia y él, enfurecido, mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban todos los presos del rey. José había llegado a la cárcel. Pues aún estando en la cárcel, el señor no deja de mostrarme su gran amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel y éste lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. José vio como Dios le daba gracia ante los ojos de la persona encargada. Luego de un tiempo, el faraón se enojó con dos de sus funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los envió a prisión, a la misma cárcel donde estaba José. Una noche, tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño. Por la mañana, José los notó algo inquietos y les preguntó y les preguntó qué les pasaba. Ellos le confesaron que habían tenido dos sueños y que no encontraban a nadie que pudiera decirles el significado de estos. José les contestó lleno de confianza en Dios. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentas lo que soñaron? El primero en relatar su sueño fue el jefe de los coperos. José, yo en mi sueño vi una vid con tres ramas que comenzó a florecer y produjo uvas. Me vi en mí mismo sosteniendo la copa del faraón, exprimiendo uvas antes de entregar la copa al jefe. Ah, pues tu sueño significa que en tres días serás indultado. ¿Y volverás a tu trabajo anterior como copero del faraón? ¿En verdad? ¡Ay, qué buenas noticias, José! Gracias por darme el significado de mi sueño. Oye, ¿ya que vas a regresar a tu trabajo anterior? Por favor, intercede por mí. Háblale de mí al faraón y dile que lo que pasó conmigo fue muy injusto. Ojalá que él se apiade de mí. Claro que sí, José. Por supuesto que voy a hacer el intento de pelear por tu caso. Gracias. Oye, José, entonces también interpreta mi sueño, ¿no? Claro que sí. Cuéntame qué pasó. José, José, yo soñé con que tenía tres canastas de pan sobre mi cabeza. en la canasta en la canasta de arriba había un gran surtido de repostería, pero las aves venían y se comían lo que había en las canastas. Ay, amigo, lo que pasa es que en tres días el faraón mandará a decapitarte y a colgarte de un árbol. Las aves vendrán y devorarán tu cuerpo. ¿Qué? Qué horrible interpretación, José, debe ser una broma. Oh, lo siento mucho, amigo. Lamento no darte buenas noticias. Oh, no, ojalá te equivoques. Al cabo de tres días sucedió tal y como José había dicho. El jefe de los coperos volvió a su trabajo. Pero ahorcaron al jefe de los panaderos. Pasaron dos años. José ya tenía treinta años y permanecía preso. Una noche el faraón tuvo dos sueños. En el primero él se encontraba de pie junto al río Nilo. De pronto vio siete vacas gordas y hermosas que salieron del río y se pusieron a pastar. Detrás de ellas salieron otras siete vacas que eran muy flacas y feas y éstas se comieron a las primeras pero aún así ni engordaron ni se vieron más fuertes. En el segundo sueño el faraón vio siete espigas de trigo grandes y hermosas que salieron de un tallo. Tras ellas brotaron siete espigas muy delgadas y quemadas. Al igual que había visto en el sueño de las vacas las siete espigas delgadas se comieron a las más grandes pero permanecieron igual de delgadas y quemadas. estoy muy preocupado necesito que mandes a traer a la brevedad a muchos sabios magos hechiceros y no sé todas las personas que sean capaces de interpretar mis sueños necesito saber qué significa esto está muy raro claro que sí mi señor me encargaré de eso no se preocupe ay pero si bola de incompetentes que nadie puede interpretar mis sueños de veras disculpen el atrevimiento mi señor escuché que necesita que le interpreten sus sueños así es pero lamentablemente nadie sabe nadie puede no sé qué les pasa como si fuera muy difícil interpretar un sueño bien mire yo la verdad conocía un hombre que una vez interpretó mi sueño correctamente y la verdad le estoy muy agradecido ojalá que pudiera buscar de sus servicios y tal vez si se lleve una buena interpretación pero ¿cómo? ¿de quién se trata? se llama José lo podemos localizar en la prisión pues si es tan bueno como dices no veo por qué no pueda venir a interpretar mis sueños sí verá qué le resultará José como verás me hablaron muy bien de ti y me dijeron que tú eres capaz de interpretar mis sueños es por eso que te he mandado a traer ante mí así es mi faraón pero no soy yo quien interpreta los sueños es Dios a través de mí ¿qué necesita que le interprete? el faraón le contó sus sueños a José y él los interpretó José dijo que los dos sueños significaban lo mismo faraón ¿sus sueños significan? vendrán siete años de mucha abundancia Egipto pero a esto le seguirán siete años de escasez y hambre serían de tal magnitud que la gente ni siquiera se acordaría de toda la abundancia que habían disfrutado en los años anteriores si me permite debe encontrar una persona sabia y competente que se encargue de administrar bien Egipto para que use los recursos sabiamente disponibles y pueda acumular suficiente para los años de escasez que vendrán José dio consejos muy sabios al faraón por lo tanto él dijo ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el espíritu de Dios? puesto que Dios te ha revelado todo esto ¿no hay nadie más competente y sabio que tú? quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes solo yo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey fue así como José pasó de estar en la cárcel injustamente a ser el gobernador de Egipto el faraón le dio un nuevo nombre a José Safenat Panea y le dio una esposa una mujer llamada Asenat hija de un sacerdote José comenzó a trabajar diligentemente para el faraón durante los siete años de abundancia logró acumular alimento más que suficiente para todos la escasez comenzó y no solo afectó a Egipto sino que se extendió por todas las naciones pero el pueblo de Egipto estaba preparado poco a poco llegaron muchas personas de diferentes lugares del mundo para pedir alimentos a Egipto entre ellos llegaron diez hermanos de José quien diría que al final los hermanos si se postraron ante José pidiendo su favor y comida tal y como José había soñado cuando tenía solo diecisiete años José reconoció a sus hermanos pero no dijo nada y ellos no se dieron cuenta de que era José él les hizo algunas preguntas para conseguir más información sobre su padre y sobre Benjamín su hermano menor José también intentaba entender el estado del corazón de sus hermanos pero ¿qué hacen aquí? mi señor lo que pasa es que no tenemos alimentos en el pueblo no hay nada para comer necesitamos que nos apoyen por favor no ustedes no vienen por alimentos son unos espías lo siento mucho pero los tengo que mandar a encarcelar ¿qué? no pasaron tres días señores si ustedes son honrados quédese uno preso en representación de todos y los demás vayan a su pueblo y lleven alimentos ¿pero por qué señor? todos somos inocentes no tenemos que quedarnos aquí por favor déjenos ir a todos y a llevar alimentos a nuestras familias nos necesitan en verdad pues lo siento mucho pero uno de ustedes tiene que quedarse a probar que son hombres de bien y además necesito que me traigan a Benjamín su hermano menor si ustedes cumplen este pacto les aseguro que no morirán pues si hay que hacerle caso porque sin duda estamos sufriendo si tenemos que hacerle caso lamentablemente esto estamos pasando por lo que le hicimos de nuestro hermano hace unos años si ya no podemos arriesgarnos tenemos que hacer las cosas bien sí José ordenó que les devolvieran el dinero sin que ellos lo supieran y en el camino de regreso a casa ellos se dieron cuenta de que aún tenían el dinero se asustaron y pensaron que era una trampa para volver a apresarlos sin embargo no fue así y consiguieron llegar a su casa todos menos Simeón que se había quedado en Egipto bajo custodia papá necesitamos llevarnos a Benjamín para regresar a Egipto porque ya no tenemos comida y eso fue lo que nos encargó el gobernador ay no hijos no yo tengo mucho miedo que les pase algo la última vez se quedó allá Simeón no quiero que pase nada pero papá ya no tenemos que comer no podemos resistirnos y menos esta petición y de verdad yo me voy a responsabilizar y le prometo que regreso a Benjamín sano y salvo ay mis hijos no yo creo que mejor llévense más dinero o algo para que puedan comprar comida si les regalan y les hacen el favor pues qué bueno y les agradezco pero si no comprenla hijos por favor llévense más dinero ahorita les traigo sí papá tenga confianza me voy con ellos no se preocupe todo va a estar bien José José al verlos pidió que los llevaran a su casa y prepararan una gran cena ellos se asustaron pero el mayordomo de José les dijo que estaba todo bien Simeón el hermano que había permanecido en Egipto se reunió con ellos José se reunió con ellos para comer me alegra que hayan venido a este banquete que es de todo corazón pero si el autor es Benjamín ¿verdad? sí soy yo muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todo lo que nos ha apoyado en alimentación no no es nada con gusto bueno los dejo un momento ahorita regreso adelante por favor hermosa ¿qué crees? está mi hermano Benjamín aquí ay me da tanta emoción verlo qué bueno que están bien mis hermanos me gustaría ver a mi papá también qué bonito qué bueno ay José qué alegría qué bueno ve a comer vamos Baquemut dígame señor por favor pon esta copa en el saco del hombre más joven yo necesito seguir probando el corazón de aquellos hombres sí claro que sí no se preocupe ay qué bueno que llevamos suficiente comida para unos días sí la verdad fue muy bueno el gobernador estoy de acuerdo papá se emocionará alto ahí espérense por favor qué por qué necesitamos hacer una inspección al parecer se ha perdido algo muy importante de nuestro gobernador pero por qué nosotros que tenemos que ver permítanme revisarlos y no no habrá ningún problema ok miren nada más que nos vamos encontrando en este canasto qué avergüenza pero qué sólo llevamos alimentos no 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 permítanme vaciar el contenido y mostrarles qué es esto porque tienen esta copa de mi señor pero no no es posible nosotros no robamos nada claro que sí ahí está la evidencia la estamos viendo todos no 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 debe ser un error fue un accidente no sé lo sentimos en verdad jóvenes pero tenemos que llevarnos a este hombre preso no nos queda de otra tenemos que darle respuestas al señor gobernador por favor yo me quedo yo me quedo por él no lo podemos dejar papá se moriría es un hombre mayor no puede sufrir este contratiempo su corazón no lo aguantará disculpe señor pero no podemos hacer otra cosa tenemos que llevarnos a lo preso no por favor no o llévenme a mí o a mí a mí por favor no él no por favor no él no pero ¿qué está sucediendo aquí? señor resulta que este hombre se robó una de sus copas pero no se apure ya lo vamos a llevar preso no por favor no es que fue un error nosotros no fuimos en verdad se lo prometemos no no fue así descuiden yo soy José el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto pero ahora por favor no se aflijan y no se reprochen el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas ahora tengo un plan busquen a papá y vengan a vivir a la región de Goshen en Egipto la verdad todavía quedan varios años de hambre pero aquí no les faltará nada y así lo hicieron buscaron a Jacob y él volvió a ver a su hijo José después de tantos años hijo estoy muy agradecido con Dios porque estás con vida y estás bien la verdad ha sido de bendición para muchos estoy muy contento en verdad además qué bueno que estamos aquí todos juntos tus hermanos tú y yo tenemos una buena vida pero por favor cuando muera lleva mis restos a Canán quiero estar con mis antepasados sí papá no te preocupes honraremos esa promesa gracias hijo te quiero yo también papá espero que te haya gustado esta maravillosa historia no olvides compartir con tus amigos regálame un like y síguenos y síguenos también en Instagram chau 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 Gracias por ver el video.